nación no es a esa velocidad no sé cómo la hace a no hay valkyr, me cago, yo siempre traigo la valkyr acá bueno, vamos a llevar alambre acá hay que priorizar siempre el alambre 6 alambres, muy bien sí, yo no sé, si tiene el kite tiene C4 y no sé qué alambre no, yo he querido, quiero C4 no, no, si vos lo metas, no se lo metas para, también acá yo voy a tapear bóveda bóveda y ascensor hay un balazo 좋은 iphone como era hay un balazo embojado chm windows ¡Suscríbete! Están abriendo bóveda, eh. Están abriendo garage, me parece. Abrieron bóveda. ¡Suscríbete! ¡No la escuché! Están subidos por la escalera de Caracol, la de Ivana. ¡Cá, un frikiru! ¡Suscríbete! Ivana dejó el central. Se vio, se tapó. ¡Locando! El Monk está flanqueando penaria. La escalera de garage. La de Ivana está en el hall central. Va a entrar en archivos. ¿El hall central primer piso o subsuelo? Primero. ¡Vamos! 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 El tiro que le metió a la Nomad, boludo. Tomá. ¡Ahí la tenés! Esa puta me agarró de espalda. Freaky, boludo. No se escucha. Más de 15 metros ya no se escuchan los pasos de los de 3. Subió corriendo a la escalera circular, boludo. Yo estaba a la altura de la Vending Machine. Mira, se escuchó un pedo. Sí. Y no había nadie en el tercer piso. Nadie haciendo ruido. Ah, bueno. Tengo el volumen bajito porque estaba Santi gritando. A ver, para que suba. Ahí está. Dale. A ver. Ok, ok. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no quizás hay que setear el coso como avanzado, no sé, agacharse en avanzado chico, vamos fuyeron bien, me pareció que si hubiéramos estado un poquito más desplegados los agarrábamos de espalda asegurando que si hubiéramos preparados 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 pero ya lo dije Video con nosotros preparados Voy a entrar corriendo Voy a entrar corriendo Ahí vino pegado a la B Están entrando acá por principal Uy, basta, no cae a mi la coña Uy, le ha rompido 5-4 eliminado, si Muy bien Kopp, ese es el flanqueo que faltaba Si, si Todavía lo está buscando Vale